En Ciri Chica, 2012 Y ahí, cuando menos lo imaginas, es cuando sucede En esa parte del cuento entraste tú Lo cambiaste de blanco y negro a todo color ¿Cómo ves? ¿Quieres seguir escribiendo la historia? No sé si yo te guste, solo sé que tú me encantas Ese que más te quiere es el que este día te canta Mi forma de expresión, esta es mi manera Que me digas te quiero, eso es lo que más quisiera No sé, pero siento que eres diferente al resto La niña especial, en serio que soy honesto Esos ojos estrellas que se cayeron del cielo Tus labios van cubiertos de mal dulce caramelo No siento mariposas para mí, eso ya fue Lo que hay en mi barriga es toda el arca de Noé Seré tu enamorado, el que cargue tu mochila El niño ilusionado que muera por tus pupilas Un amor verdadero era mi sueño y llegaste Te quiero como eres porque así tú me aceptaste Si hoy lucho por ti es porque te hago feliz Aquí en mi lluvia tú formas el arco iris Y no solo promesas Creo de nuevo en las princesas Serán hechos Yo te siento aquí en mi pecho Tú misma lo verás De mí te enamorarás Sentirás el amor puro Por mi vida te lo juro Has de pensar que es puro chisme pero no esto es real Quiero que seas mi novia y mi esposa hasta el final Si te gusta alguien más lo entenderé soy comprensivo Y más si es por ti si eres feliz yo sigo vivo No quiero empalagarte por ser demasiado cursi La que lo tiene todo, ellas no Y tú sí, voy a pasar por tu casa Estás feliz, ¿no te alegra? Tomados de la mano a tu mamá le diré Suegra Si me encantan tus ojos ahora imagina tu pelo Juntos volaremos a tres metros sobre el cielo Tus labios son delicias, me traen enamorado en mis sueños Porque en realidad nunca los he probado Soy chistoso, no me hablan porque dicen que estoy loco En la calle pienso en ti, me vieras con el poste choco La chica de mis sueños se presentó en carne y hueso Mi meta será ahora conseguir tus lindos besos Inventaré poemas como este Escucha, solo por ser linda Mi corazón te lucha Voy a ser el ladrón que robe tu corazón Voy a ser al que le digan el novio más mandilón Seré como tú gustes, voy a ser a tu manera Seré configurable, voy a ser como prefieras Te haré reír por siempre, treinta cartas por mes Te haré una canción por cada beso que me des Y no solo promesas Creo de nuevo en las princesas Serán hechos Yo te siento aquí en mi pecho Tu misma lo verás De mí te enamorará Sentirás el amor puro Por mi vida te lo juro Serán 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 Gracias.